En el mundo del deporte profesional, el éxito suele atribuirse al talento y dedicación de los atletas. Pero detrás de escena hay un número importante de profesionales para lograr este éxito. Soy Jaume Amonil y soy fisioterapeuta del primer equipo de fútbol del FC Barcelona desde el 2008. Nuestro papel como fisioterapeuta va más allá de tratar lesiones. Jugamos un papel crucial en la optimización del rendimiento y el bienestar de los jugadores. No solo nos enfocamos en la recuperación física, también trabajamos en la prevención de lesiones y el mantenimiento de un estado físico óptimo. A través de técnicas especializadas y conocimientos avanzados en anatomía y fisiología, evaluamos minuciosamente a cada jugador. Identificamos desequilibrios musculares, limitaciones de movimiento y posibles riesgos para diseñar programas de tratamiento personalizados con el objetivo de maximizar la capacidad atlética de cada jugador. Mi nombre es Ricard Pruna y Gribe. Soy médico y cirujano especializado en medicina deportiva. Y soy el responsable médico del primer equipo de fútbol del FC Barcelona desde el año 1996. Los fisioterapeutas son una parte integral de nuestro equipo médico en el FC Barcelona. La naturaleza competitiva exigente del fútbol de élite implica que los jugadores están constantemente sometidos a un alto nivel de esfuerzo físico y mental. Esto aumenta el riesgo de lesiones y enfermedades y es aquí donde entra en juego nuestro equipo médico. Cuando un jugador sufre una lesión, el equipo médico evalúa cuidadosamente la gravedad y la naturaleza de la lesión para determinar el enfoque de tratamiento más adecuado. La radiofrecuencia endiva se utiliza en casos donde se busca acelerar el proceso de curación y optimizar la recuperación. Estas corrientes de alta frecuencia estimulan la circulación sanguínea, aumentando así el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos lesionados. Esto ayuda a acelerar la regeneración celular y la reparación de los tejidos dañados. Por ejemplo, lo utilizamos en contracturas musculares o en lesiones de tendón, de músculo y ligamentos. La fase aguda de una lesión es trascendente para nosotros. El futbolista debe activarse funcionalmente lo más rápidamente posible en el campo. Y la técnica de endiva nos acorta el tiempo de la lesión en camilla. La tecnología radiofrecuencia endiva se ha convertido en una herramienta esencial en todas las divisiones del FC Barcelona. No solo en el equipo de fútbol, desde el balonmano hasta el baloncesto, pasando por todas nuestras disciplinas deportivas, esta tecnología innovadora desempeña un papel fundamental en la atención médica integral de nuestros atletas. Con cada intervención que realiza el equipo médico, el jugador adquiere adherencia y confianza al tratamiento, viendo el resultado que sobre él se realiza. Es importante reconocer el papel vital que desempeña el equipo médico y la fisioterapia en el rendimiento de los jugadores. Finalmente, somos los responsables de la salud física y el rendimiento de cada uno de ellos. Y nuestro compromiso es ayudarlos a superar desafíos, mantenerse en forma y alcanzar su máximo potencial con el apoyo de tecnología como endiva, contribuyendo así al éxito del equipo en cada partido. Así que, la próxima vez que presentes un momento impactante en el campo, recuerda también que nuestras manos están detrás de este triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!